Yo veo, yo veo, que dejas en mi vida conmigo, que gloria en mi gloria, que es lo que quiero, que es lo que quiero, que es lo que quiero, que es la vida, santidad total, y que la hora de la victoria en el aire es un hijo de Dios, que va a resultar de su mano, de gloria en mi gloria, cantas y alabas a la palabra. Música Música ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!